Estamos activos. Óyeme, ¿quién te dice a ti, señores, que hay carnaval, señores? Hay carnaval, hay carnaval, hay carnaval cubano, señores, allí en Manhattan. Este 16 de julio se rompe Manhattan Fula a partir de las 11, señores, desfile cubano para la cubana, carnaval cubano, como más te guste. Se va a estar homenajeando a Celia Cruz y va a estar Willy Chirino en persona. Haciendo sabrosura con sus 50 años de carrera. Invitados especiales, bueno, Paquito de Rivera, Alfredo de la Fe, Tito Puente Divino y demás, y demás, y demás. Y como es costumbre, en los comentarios y en el link de este video, o sea, de la biografía de este video, te voy a dejar un link, ¿no? Para que simplemente le des play y puedas acceder a una actividad importante que se va a hacer ahí. De ahí hacernos una cena, una fiesta, un algo importante que te recomiendo. Compra tu ticket, estás colaborando con la talla de los cubanos, y de paso puedes encontrarte allí a cualquiera de estas leyendas de la música latina a nivel mundial. Así que, tú sabes, tú sabes, tú sabes lo que hay. El hecho es que, entre lo que el palo va y viene, ¿quién te dice a ti que... Taligoya. Taligoya, el rey del norte, está molesto, feo, con Anuel. Taligoya, el rey del norte, está molesto, feo, 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 con Anuel. Y te voy a poner todos los detalles para que tú veas quién es Taligoya y en qué anda la cosa. Bueno, no tengo esto preparado. Estoy medio de un miedo todavía. Coño, señores, tan temprano va a estar en eso, señores. Ay, Dios mío, ¿qué es esto, señores? Ay, Dios mío, que estré con ese programa, con todas las personas esas tórxicas que entran ahí. Bueno, es muy temprano, monstruo. ¿Qué es eso, monstruo? Bueno, no sé qué hora será en España, por allá, pero hay que temprano, ven. Bueno, nada, señores, ¿quién te dice a ti que... Al parecer, Taligoya, el rey del norte, estuvo diciendo un par de cositas de la gestación de Anuel y demás, y demás, y demás, pero, según explica él, no lo ofendió. No lo ofendió. Bueno, al parecer Anuel, sí salió disparado, y sí le dijo, al parecer un sobrenome, otra cosa, y sí lo ofendió. Bueno, te voy a poner rapidito, ¿qué dijo el rey del norte? El jefe del track aquí en Nueva York, pionero del track, primero que Anuel, durísimo, por cierto, también. Y luego te explico quién es, cómo es la cosa, y qué onda. Esta hierita tuve que editarla, porque las malas palabras en inglés y en español eran muchas, y no tuvimos problemas con YouTube, que mira cómo me tiene, he vuelto loco. Mira aquí. Que estás colaborando con tus baby moms, y tiene a la hija tuya, que eso es sagrado, en su pecho, el día del cumpleaños de tus baby moms. Madre mía, no te, no te quillao conmigo, loco. Te challengeo, mira, yo, yo, loco, mira, yo te, yo te invito un duelo, tú no sales conmigo en trap. My bro life, you know what's up. Yo estaba en mi música, yo estaba en mi vaina positiva, bro, pero a mí, dije, mamá, dije, que perdón, como que tú eres una, mire, mamá, contigo lo que tú quieras, manito, tú eres un mamá. De la grandota, de dinosaurio, ¿ya? I don't respect nothing you represent, that shit ain't even your label, none of that, nigga, you know what's going on. Nada se habla, Emanuel, nada se habla. ¿Eh? ¿Eh? ¿Me pongo a hablar, Anuel? Yo me pongo de ir más profundo, Anuel, yo me... Tú hangueas con un chota, se llama Rob G's, con tu y papeles. The fuck out of here. ¿Y tú quieres hablar de sex now? I challenge you, te invito un duelo, tú no sales conmigo en el trap, manito, yo soy tu papá. Tu papá, ustedes los que tienen una metedera de pie, cabrona, manito, ¿tú oíste? Y papón y siempre va a ser más grande que tú, manito. I'm sorry. It's just the truth. Más grande que yo también, está todo. Pero yo lo acepto. Tú tienes que empezar a aceptarlo. Y deja de tirar puya y querés verte como el ton, 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 ton. Porque siempre hay otros malocos. What's up? You tell a Rob G's, tú hablas de... Bueno, aquí, señores, ves a Tari Goya molestísimo con Anuel. Tari Goya y Anuel se han llevado siempre. A parecer tiene un amigo en común que tiene poder. Y bueno, siempre se han llevado. Pero Tari Goya también es hermano, hijo, lo que sea, de Arcángel. Y Arcángel sabemos que con Anuel no la tiene muy buena en estos momentos. Y quizás ya Tari Goya, a pesar de que no ofendió a Anuel, pero sí dio su comentario acerca de la situación que hay en Conte Cache y eso. Anuel se desfocó y Tari Goya le responde y lo reta tanto en calle como en trabueno. Bueno, si hablamos de calle, Tari Goya es una persona muy respetada aquí en las calles de New York. Sí, estamos hablando de un hombre que en su momento ha estado encanado, chupando cana, como dicen, ¿no? Por cosas de la calle. Estamos hablando de un hombre que este hombre sí es verdadero trapero. Él ha hecho un dembow u otro dembow, pero igualmente ha sido con guapería. Que hoy tiene un dembow con el alfa, que fue durísimo, se pegó. Pero este hombre, cuando se hable de traperos, cuando se hable de traperos, trapero, 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 un tipo con el repertorio de verdad, de trap, hay que hablar de este hombre. El hecho, señores, que este hombre es hermano, hermano, escucha, hermano de este señor que tú ves. Aquí, espérate, déjame ver cómo te lo pongo para aquí, espérate. Hermano de... Cuando estaba buscando el tema coronamos, señores, ¿qué pasa? ¿Dónde está eso? Coronamos, 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 coronamos. Ok, vamos a buscarlo. Es hermano de este hombre que viene aquí, Lito Kirinó. Como dice, coronamos. Para que no te entiendas, coronamos, coronamos, anuel. Aquí. Gracias por estar aquí, gracias. Aquí, mira, este tema, coronamos. ¿Se acuerdan de esto? Mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Bueno, señores, este fue uno de los primeros tracks que yo dije, coño, esta gente anda tirando unos códigos demasiado fuertes. Aquí ya no le explica cómo, supuestamente, cómo entraba la salma a la discoteca, que sin el paquete DJ. O sea, esto ya, este tipo de temas fue, eso fue hace años ya, hace como seis años, ¿no? Seis años. Este tipo de temas ya fueron temas que empezaron a dar códigos reales de qué es lo que se hace de verdad en la calle. Porque, ¿sabes? Siempre se hablaba de la guapería, esto y lo otro. Pero nadie se atrevía a dar código tan, tan, tan directo, ¿no? Y creo que Anuel en español fue uno de los primeros que, ¿a qué se puso feo para la foto? Bueno, mira aquí. Listo, querido. Otro animal del track que es hermano de Tali Goya. Aunque en su momento, ¿sabes? Han estado separados, junto a Manuel Roberto, pero son hermanos. El hecho, señores, que Anuel recibe este ataque de Tali Goya. Señores, Tali Goya es uno de los traperos más reales que hay en Nueva York y, por ende, en Estados Unidos. Tali Goya viene del grupo que hizo con Mesías. ¿Recuerdan el Mesías? Ahora te pongo, bro. Bueno, cuando estaba junto con el Mesías, ellos empezaron con canciones como esta, que fue, creo que, el primer track hecho por gente que se dedicaba a hacer track, aunque el Mesías le metía también a los temas bonitos. Esa gente tenía repertorios de track y, de hecho, pusieron de moda los Spanish Remix, que te lo pongo ahora. El hecho es que hay una cosa interesantísima, señores, y es que... Mira aquí, el primer track, aparte del pistolón, porque el pistolón fue un track que hicieron esta gente que vivía aquí, la gente de Yagimaki, que vivían aquí, obviamente, para hacer eso primero, tienen que vivir aquí, nutrirlo aquí y atreverte aquí. Y, bueno, ellos lo hicieron porque vivían aquí y fueron a Puerto Rico y metieron el balcán, el esto y lo otro, e hicieron el primer track, el pistolón. Muy bien por ahí. El pistolón fue el primer track, pero no inspiró a una generación a hacer track. No sé si me entienden. Es como el rap de la cotorra de este hombre que fue uno de los primeros rap que hicieron en español, pero no inspiró a la gente a hacer rap. O sea, lo hizo un tipo que, obviamente, Yagimaki, esa gente, no eran traperos. Alcángel tampoco era trapero, ¿entiendes? Fueron retorneros que hicieron un track y mataron. Ok, ya. Ok, te lo pongo, espera, el pistolón, para que tú veas. El primer track latino que existió. El pistolón. Esto es rap, señores. Disculpen, pero esto es así. Ustedes me disculpan, pero esto es así. El pistolón, el pistolón. Disculpa que no le haga muchos comentarios, que estoy aquí, tú sabes, con la cosa casi sin preparar. El pistolón, Alcángel. Para que tú te entiendas. Vamos allá. Mira. El remino con Yagimaki, de la gueto, muchachos. Mira aquí. Este fue el primer track latino que existió. Este. Track latino. Primero fue este. Pero esto fue hecho por reggaetoneros que, obviamente, no le dieron un seguimiento a este estilo. Porque Yagimaki, ¿ustedes recuerdan? Mami, yo quisiera hacer un buen puesto si tú me dejas. Con Teo Calderón. Teo Calderón colaborando con Yagimaki. Ellos no se buscan naqui-naqui. Era el padre de Calderón. O sea que, eran reggaetoneros. Randy, ¿ustedes saben quién es? El de Randy y el otro. Randy, tú sabes. Y Alcángel, tú sabes quién es. Y de la gueto, o sea, no son traperos. Fueron reggaetoneros que les gustó este ritmo y se metieron a hacer algo. Y ahí siguieron sus caminos. O sea que, hicieron algo que fue primero pionero. Pero realmente no inspiraron a una generación a hacerlo. Porque no le dieron seguimiento. Fue un tema que hizo. Tuvo su repunte. Pegó en la calle a donde van y ya. Pero ya cuando llega gente de aquí de Nueva York. Los, eh, ¿cómo es? La gente de PR, ¿no? Los Dominican York, ¿no? ¿Eh? En este caso de la mano de Dali Goya y el Mesías. Ya la cosa empieza a caminar más. Y entre este tema que se llamaba Tamo Lindo. Míralo aquí. Durísimo. Ese es el Mesías. Yeah, ok. Esos tipos. Fueron de los primeros. Durísimo. No, este partido cantaba y rapeaba. Ah, pero aquí en la parte de Dali. Dali. Dali, durísimo Dali. Bueno, Dali, no voy a pedir una cosa. Bueno. Esta gente hicieron tanto este track como este. Que era un hispanish version. ¿Eh? De un tema de Future. Que ya te fue el track. Que ya inspiró a todo el mundo a empezar a hacer track. Ya todo el mundo se votó. Bueno, al menos uno de los primeros que empezaron a la gente a votarse. Que fue esta versión al hispanic. Ah, y lo quité. Es por aquí, por aquí, por aquí. Ya sabes. Mira aquí. Para ponerte por el menos el principio del coro. Para que tú entiendas de qué viene esto. Me buscó la funda. Y la paca en goma. Tenía. Bueno, este tema. Comas. Este tema. Es que es un remix. En español. O un hispanish version. Del tema de Future. Este. ¿Ves? Obviamente, el americano lo hace a su manera. Fueron de los primeros tracks. Que. Inspiraron a hacer track todo el mundo. Obviamente, por eso que tuve la confianza de Tali. De que te como en el track. Yo soy el animal del track. Realmente, Tali es un animal del track. Pero sabemos la plataforma que tienen los boricuas. Y cuando empezaron esta gente. Que llegaron de último. A mente que el tema esclava. Fue un track bien viejo también. El tema esclava. De Brian Mayer con Anonymous. ¿Eh? Pero nada. Los dominicanos fueron los que de verdad. Empezaron a cultivar eso fuerte, 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 fuerte. Hasta que a los boricuas se lo cogieron para ellos. Y yo por hoy. Bueno, ya tú sabes ya. Quienes son los máximos. Pues entiendes. Mesías ya no está como antes. Talió ya sigue en su esquina en Nueva York. Y nada. El hecho es que. Por eso mismo es que el hombre se le lanza. Porque dice que se lo va a comer. Y ya que estamos hablando de comida. Ya el track. El track que ya mató, mató, mató. Que bueno, yo participé en un concerto de este hombre. Y te digo que yo pude verlo en vivo. Qué energía tenía esa canción. Fue este tema que dice. Yeah, OK. Que es una versión. Hispanias version. Pero aquí participa. Gracias a Jeffrey. A Jeffrey Stab. Participa en Americano. Y el Mesías grabó ahí. Más o menos era así. Yeah, OK. Yeah, OK. Yeah, OK. Yeah, OK. Yeah, OK, señores. Esto fue una. ¿Viste cómo suena el americano? Bueno, aquí sale entonces el Mesías por aquí. A ver. ¡Uh! Bueno, señores. Así fueron las cosas como se pusieron. Y bueno, Tari Goya arremete contra Noel. Lo reta en la calle. Él es respeta. Ahí se me en la calle. Lo reta a nivel musical. A nivel musical. Anuel tiene, tú sabes, el brillo este. Y la fama y la mecánica. Y un hombre bien ganado en el trap. Para mí es el rey del trap. Pero el rey del norte, señores. Te pongo un tema del entero para que tú. Otro tema del solo para que tú veas. Espera, te vamos a ir. Que vivan los Tigers. Por cierto. El primero que se hizo llamar Tiger fue este hombre. No fue el Tiger, OK. Bueno. Que vivan los Tigers. Que vivan los Tigers. Que vivan los Tigers. Que vivan los Tigers. Para que tú veas más o menos en Italia. Que vivan los Tigers. Vamos para allá. Te voy a poner la versión, el remix. Muy fuerte. Vamos para aquí. Este tema es Nueva York mío. Por la calle Nueva York. Suena criminal. No voy a pedir a la gente con eso criminal. Vamos. Que yo me sigo a tu puta que vivan los Tigers. No, el tipo lo que tira es metralla. Bueno. Ya que habló de eso. Él luego de estar ya pegadito con el señor Mesías. Se separan. Se separan. Luego de varios años cantando. Se separan. Y cuando ya le empezaba otra vez a despegar. La caja en los recoges. Esto y lo otro. Cae preso. Cae preso. Por una causa de eso mismo que él está hablando ahí. O sea. Que estos tipos, señores. Sí la están viviendo. No es que estoy hablando de bulto. Y de paquete. Y nada. No, no. Bueno. Cayó preso por una causa de esa. Bueno. Tú sabes. Vale. Me dieron su tiempito. Salió. Y ahí se enfocó más en la música. Pero sigue formando lío con cualquiera. Más o menos aquí. Cuando me ve ya se moja. Que vivan los talleres. Bueno. O sea. Que vivan los talleres. Bueno. A coño. Miralito. Kirino. Ay. Ay. Yo tengo una aca. Ay. Mamá. Te prendo como un lighter. Y ya siempre. Ay. Lo. Dominica. A mí. Me llama. Después me reclama. Si. Miro. Guay. Yo cantan en inglés. En español. Y son locos. Bueno. El hecho, señores. Que por algo. Él tiene esa confianza. Porque él sabe que él es duro en el trap. Primero que Anuel. Lo que Anuel tiene. La plataforma. El hecho es, señores. De que esto siguió. Y déjame ver. Yo creo que en la página de El Martí. Hay más sobre esto. El Martí está acabando. Está internacional. Pero esto siguió. Déjame ver. Ya antes de irme. Que puedo ver de lo que está pasando. Oye. Gracias por estar aquí, señores. ¿Qué? Se quitaba el feature. Al cáncer. Flow cabrón. Sí, sí. Duro. Cuidado, muchachos. Sí, no. Todavía lo cantan. Y eso rompe. Rompe feo. Ya. Ya. Ajá. Mira aquí. Mira aquí. Mira aquí. Bueno. Aquí intercambiaron comentarios. Taligoya. Y Anuel. Dice Taligoya. Ok. Ya resolviste con Bad Bunny. Anuel. Perfecto. Subiste un DM. Ridiculizándolo. Ahora. ¿Qué es lo que es? Con el show. Que está colaborando. O sea. Talig. Una vez más. Insiste en que. Anuel. Se está mofando. O le está. O se está alejando. O tirándole. O lo que sea. A Tekashi. Por supuestamente. Shotear. Pero Taligoya. Asegura. De que. Anuel. Anda. Con una gente. Que chotea. O sea. Que lo acusa. De doble moral. Esta gente. No sé. Ahora mismo. Cómo va a parar. Esta guerra. Pero lo bueno. Es que tienen. Amigos en común. Y esto puede aliviarse. Pero realmente. Está un poco fuerte. Bueno. Entonces dice. Anuel. Respondiendo. Porque Anuel no se calla. Taligoya. Cabrón. ¿No? Tú has terminado. Pidiéndome perdón. Como un mamá. Eso es un mamá yema. ¿No? Todas las veces que has tirado. O sea. Que se han falado varias veces. Terminas. Mamando. Bicho. Como siempre. Ay. Dios mío. Bueno. Aparecer. Esto que dice. Anuel. Tiene un poquito de concordancia. Porque luego sale. Luego sale. Taligoya. Sale. Con este comentario. Que al final parece que como que justifica las veces que se ha disculpado. Dice aquí. Anuel. Tú recuerdas quién era. Que le estaba corriendo aquí en el Mercedes Blanco a tu película en las redes. Pero yo en Villareal. Tú sabes. Cómo es que me gusta jugar pesado. No te separe ahí. No te separe de nuestro amigo mutuo en Nueva York. Juro que él es lo único que ha sido tu salvación conmigo. Venco. Eat. Va a ser que berenjena o algo. No sé. Bueno. El hecho de que aquí sí. Aparece. Sí. Han tenido su problema. Taligoya. Le ha pasado su mano. Aparece. Y bueno. Es que tienen un amigo en común. Aparece. Tiene mucho poder. Seguramente. Puede ser alguien de la calle. Alguien que tenga poder. Alguien duro. Tú sabes. Cómo son estos muchachos. Todos son jóvenes. Pero son así. Pero el hecho de que esto anda en casa. Están de los que mi gente. Gracias por estar aquí allá. Déjame saludar. Y ver que. De qué otra cosa se va a hablar. Pero bueno. Por la mañana. Si hacemos la directa. Vamos a cambiar el formato un poquito. Y ver cómo se hace un programa para la mañana. Porque lo hacíamos para el mediodía. Y nos funcionó criminal. Tú sabes. Todos los números que hicimos. Pero bueno. Ahora estamos empezando de cero. Por la mañana. Así que. Vamos entonces a ver. Cómo hago. Cómo hacemos el formato. Puedes dejar en los comentarios. Algunas ideas. Si aquí con el cubo. Aquí así no. El primer tralo hizo Molano. Ay Dios. Mi hombre. Dice aquí. Dice aquí. Dice él. Aquí llama a Hong Kong. Pregúntale si ya puso al bien. En la emisora. Ustedes son malos señores. Dice aquí. Chile Cuba. Dali es peor que el Choco. Pero si es. No. Dali es conflictivo. Pero es real. No. Dali es real. Dali sí tuvo preso. Por aparato. Dali ha estado involucrado en cosas que no quiero decir aquí. Porque realmente no me competen. Y no estoy para eso. Pero es que él no sabe. No, 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 no. El iba a dar. Bueno. Por algo acá le tiene tanto respeto. Él está enredado en cosas raras. Fuertes. Él y su gente está enredado en cosas fuertes. Cosas fuertes. Cosas fuertes. Que no le voy a decir por aquí. Sí, la guerra está en Daniel y Tecachi por eso. Pero Dali hoy ya parece que Dios dijo un comentario a donde no le gustó. Y se le fue a Bolines. Tú sabes. Cómo es la cosa. Saludos, 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 saludos.